Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. Aquí el gobierno de López Obrador es realmente magnífico, ¿no? Hola amigos, en este video vamos a ver la impresión que algunos ciudadanos argentinos tienen de México y su gobierno actual. A menudo se piensa que todos los argentinos tienen una opinión negativa sobre México, pero hoy veremos que no es así. Así que acompáñenme para descubrir todo esto. Primero, quiero resaltar que hay argentinos que están hablando maravillas sobre México y su presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque a veces se percibe una imagen negativa debido a la rivalidad en el fútbol y cuestiones económicas. Muchos reconocen y aprecian lo positivo en la situación actual de México. Uno de los temas más discutidos es la comparación entre las economías de México y Argentina. México ha mostrado avances en términos económicos y reducción de la pobreza bajo el mandato de AMLO. En contraste, Argentina enfrenta serios desafíos económicos. Recientemente, dos periodistas argentinos visitaron México y quedaron sorprendidos con la conferencia mañanera de AMLO. Estos periodistas destacaron la alta popularidad de AMLO y su enfoque en la libertad y el papel del Estado. A diferencia de lo que algunos podrían esperar, encontraron que AMLO tiene una visión muy clara y positiva sobre el papel del Estado en la economía. Argentinos anonadados con el presidente de México, AMLO, quieren uno con él. Directamente me fui y ayer, entre las sorpresas que tuve aquí, realmente muy agradables en México, muy agradables en México. Bueno, ayer fue un día realmente muy movilizante en todo aspecto porque llegué a las seis de la mañana y desde el aeropuerto ya directamente me fui a la presidencia de México para participar de esto que es estupendo realmente, que son las mañaneras del presidente López Obrador, que ahora vamos a hablar mucho porque realmente es una experiencia comunicacional de primera mano realmente impresionante, ¿no? Y donde no solamente el presidente se somete a las preguntas de la periodización ahí, incluso de los medios. Tiene una pantalla detrás de él donde, bueno, ayer comenzó hablando de las fake news, de las campañas sucias. Y con un presidente como López Obrador, tras los seis años de mandato, está con más del 70% de popularidad. Realmente es algo impresionante, ¿no? Sabes que ayer escuchábamos algunos pasajes en C5N y después si querés también podemos acá reproducir alguno. Me llamó la atención que ante alguna de tus preguntas hace una reivindicación de la libertad y al mismo tiempo hace una reivindicación del Estado. Claro. Es como que no son incompatibles las puertas. Bueno, ayer a mí él tuvo una cuestión que me sorprendió porque durante la campaña en la Argentina, López Obrador había tenido varias críticas hacia el entonces candidato Javier Milley. En varias ocasiones, sobre todo cuando Milley se había expresado en contra del Papa. Y ayer lo reiteró, cuando después yo le hice la pregunta y estuve unida y vuelta, que, bueno, fantástico porque te lo permiten. Él dijo, la figura más importante de la Argentina y a la que yo admiro es el Papa Francisco. Y se explayó y dijo, está a la izquierda de muchos que dicen estar a la izquierda. Y hoy es el líder moral más importante del mundo. Bueno, yo le había preguntado sobre las consideraciones, sobre el análisis que tiene hoy, ¿no?, de un Milley. Él dijo, por respeto al pueblo argentino, ha sido electo legítimamente por el pueblo argentino. Yo no debo. Pero tras eso empezó realmente a hablar del Estado. Esto que vos decís, Ariel, que a mí me sorprendió porque fue directamente a medida reciente que ha tomado mi ley de la prohibición del lenguaje inclusivo. Porque él, haciendo esa cita del mayo francés, dijo, está la libertad, es el verdadero respeto a la libertad y está prohibido prohibir. Y ahí él empezó prohibida la represión. Dice, a mí no se me ocurriría obligar a nadie que hable de determinada forma o que no hable así o que no hable con las S. Me sentí el ruido. Yo ahí, ¿no? Pero bueno. Bueno, justamente cuando hoy uno de los temas que estamos en debate en la Argentina es el Estado, ¿no? Y el tema de la asistencia acá, mucha asistencia. Reitero, un presidente que va a terminar su mandato con más del 70% de popularidad, ¿no? A ver, Gato, vamos a escuchar a Juan Manuel López Obrador hablando del Estado y luego seguís contando. Claro, que tenemos el Estado. Es que es una falacia, es un cuento, una mentira, un sofisma pensar que se va a diluir el Estado y que todo lo va a resolver el mercado. Eso está demostrado que no funciona. El Estado no puede incumplir su responsabilidad social. No puede. ¿Sabe lo que es dejar todo al mercado en sentido figurado? Es como la libertad del zorro en el gallinero. Ahí está, ¿no? Habla de la responsabilidad social del Estado, que es algo que aquí no se menciona, ¿no? Cuando te hablan Estado versus mercado. El Estado tiene una responsabilidad que no puede incumplir. Si el Estado incumple, no lo reemplaza a nadie. Y peor, porque hemos escuchado a un montón de dirigentes políticos en los últimos días, incluso dirigentes sociales también, decir que donde el Estado se corre, quien toma el control es el Estado narco, ¿no? Bueno, ahí sí. En retoma, por favor, desde ahí. No, no, no. La claridad del mensaje y lo que hace después. Por otro lado, se ha planteado críticas hacia el presidente argentino Javier Milley. Algunos opinan que Milley ha tenido problemas en su gestión y ha mostrado una relación cercana con el Fondo Monetario Internacional. En contraste, AMLO ha sido firme en rechazar las políticas del FMI, lo que algunos ven como una ventaja para México. Aquí el gobierno de López Obrador es realmente magnífica, ¿no? Y después habla de esto que te lo comentaba recién, ¿no? Bueno, él ayer habló en contra del Fondo, dijo nosotros aquí rechazamos y por eso crecimos. Hoy, Alfredo, vos lo podés complementar, pero hoy México está con un nivel de desempleo alto, tiene una economía en crecimiento también, no tiene conflictos sociales, digo. Y él dijo, nosotros rechazamos absolutamente las políticas del Fondo, del Banco Mundial y hacemos nuestra propia política desde México, ¿no? No seguimos consejos del Fondo ni del Banco Mundial, creo que fue lo que dijo específicamente. No seguimos sus recetas. No, y una tasa de inflación baja también. Y una tasa de inflación baja también. También. Y ahí surgió una tasa de peso mexicano, ¿no? No, y se fortaleció, se está fortaleciendo lentamente, se está fortaleciendo. Exacto, creo que lo tenemos esa parte donde justamente habla de esto, ¿no? Somos el país del mundo con la moneda más fuerte por relación al dólar, que más se ha fortalecido en el mundo por relación al dólar, el peso mexicano. Hemos logrado reducir la pobreza, como no sucedía en décadas, y hemos logrado reducir la desigualdad social. Entonces, sí funciona el no aplicar el llamado modelo neoliberal. Así que, como pueden ver, la percepción de México no es tan negativa como algunos podrían pensar. Las comparaciones entre las economías y las opiniones de los periodistas nos muestran una imagen más matizada. ¿Qué piensan ustedes? ¿Están de acuerdo con estas opiniones? Déjenme sus comentarios y si les ha gustado este video, no olviden darle like y suscribirse para más contenido. Nos vemos en el próximo video.